Ya bien tarde, yo viendo por fin el Nintendo Directs del 21, que es como el 25 Y creo que no es por el largo, pero bueno, un joven Mario Sí, creo que esto era Lo que vi entonces Remake Ok, se ve un poquito rara la pitch, pero la idea, como que está un poquito chibi Ah, es para hacer más o menos el estilo de cómo estaban Sí, bueno, bueno, este, quiero pensar que le falta crecer Están todos chibis, pero, o más bien es para, ah, ok, es para tener las dimensiones del, como se miran, el del Super Nintendo, pero de lejos Se ve bien raro Ok Ok, entonces tuvieron, oh Tuvieron que raro el, oh Oh, toma, toma Oh, Chaney tenía varios La música, ay Dios, la música, por favor La música, ay Dios, que no se acabe el trailer, por favor Hagan un trailer de 40 minutos de pedo El Mario se ve bien raro Ay, güey, le está brincando a una piraña Eso va contra las leyes de Paper Mario Bueno, depende de donde está viendo la planta Sí, que no se acabe Booster Ah, el Booster Al menos Como que la forma de la cara Sí se miraba Que tiene así como un poquito más largo Este año A finales Está un poquito más Luminoso Porque Que la original estaba como un poquito más oscuro Ok, creo que eso fue lo único Me expliqué porque era de lo más Porque sí vi que había un juego de Mario Y sí parecía Ah, no, es lo Ok, entonces es este Ah, no, es que sí estaba diciendo Creo que era un juego de Peach O era un juego de un remake Ok, entonces Ok Ok, ¿cómo se juega este juego? Porque no parece que sea un Super Princess Peach 2 ¿No? ¿Sí? Es 3D para empezar, ¿no? Ah, maldita sea Ok That's all for today's Nintendo Direct Thank you for watching Jope Epicísimo No, 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 no